Estamos en la plaza del barrio Democracia y bueno, entre las obras que los vecinos habían solicitado para que, para los niños específicamente, tiene que ver con esta pequeña ciclovía que va a servir también para dar clases de educación vial en un espacio abierto. Lo habían solicitado los vecinos. Estas son obras que se están llevando adelante en el marco de La Plaza que Quiero. Es un proyecto de la municipalidad que lleva adelante justamente en distintos espacios públicos de la ciudad. Entre las obras que se han planteado es una recuperación y restauración de los distintos juegos que hay aquí en este lugar. Bueno, le han dado una importante mano de pintura y restauración a algunos que no se encontraban en condiciones.